Muy contenta por todos los logros que obtuve y muy contenta por estar en esos lugares. ¿Estuviste de vacaciones estos días? Tuve muy pocas semanas de vacaciones, por lo que ya tuve que empezar con la pretemporada. Pero sí, días de vacaciones tuve las fechas de fin de año y de Navidad. ¿Y te sacaste, saca las pilas o te cuesta? No, me cuesta. Estuve mucho tiempo parada por un dolor en el tendón. De crecimiento, seguro. Entonces como que me costó agarrar ritmo de golpe, así que de poco a poco... Bueno, ¿a quién le agradecés lo del año 2011? Bueno, a mi familia, a mis profesores, Fabiana, Perino, Galdón y bueno, a mi profesor Pichi Campana de preparación física y a mis esponsores, la Municipalidad de San Carlos Centro, AM Deportes, de Distribuciones y Aquacervis. Bueno, hay que buscar un esfuerzo para tu viejo, lo que gasta de zapatos, de zapatillas va y viene. Sí. Gracias, y que el año 2012 sea mucho mejor. Bueno, gracias a vos, Cacho, por estar acá.